Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro, estamos en Mass Effect 2 Justo donde lo dejamos Cuando tenemos el arma esta, que es Dios Y vamos a ello, vamos a ello A ver qué nos depara Estamos aquí con la misión de... Del Doctor, coño A los tres, loco Vamos a cambiar el arma, anda Meterle un bofetón, anda Esta no me gusta, eh Este arma no me gusta Lo pongo en conocimiento, pero bueno Es que no tengo munición, gente, de la otra Es por ahí, pero... Hay que investigar, ¿sabes? Botiquín, botiquín Que tenemos dos nada más Tres Chatarrilla Que es dinero, venga Se supone que es por aquí Pero nosotros somos muy cabezones Y vamos por el otro lado Vale, sí, por aquí La cura, la... Igual no la metemos, la cura, eh Bueno, a ver qué opciones nos dan, eh Que me voy a volver un hijo de puta En esta serie Que flipas Mira, mira Cómo molan esos tíos Molan un montón ¿Por qué haces esto? Estás muerto Han sido los recolectores, gente Ya han sido estos Qué épico, chaval ¿Por qué no puedo utilizar esto? Ah, vale El objetivo es orgánico Solo vale con... Vale Con roboces y eso Munición over Odio este arma O sea, es que la odio con toda mi alma Dame la over Y a tomar por culo Y ahora mi francotirador Dos tiritos Le han achicharrado a este tío El lanzallamas, loco Dios Vale Pero antes investigamos Como siempre, eh No hay nada de munición, loco Que siempre encontramos alguna cosita ¿Sabes? Bueno, no siempre Vale Vamos para arriba Tengo un disparo nada más Hay que cambiar La pistolita Que no está mal, eh Aunque tenemos poquita munición con ella A ver si pillamos aquí algo Munición Correcto Eh, más gente Un tirito, una vida Separ Dios mío El francotirador Si es que tenía una gana yo De llegar al DOF A esto Asoma al Garnate Que tengo dos Dos palitas Y una lleva tu nombre ¿Dónde está mi logro De las cabezas? ¿Será esta de aquí, gente? La puerta ya nos dejará ¿No? A estos sí Tiene que tener algún tipo de parte ¿Sabes? Por ejemplo Si lleva algún tipo de De material En plan arma A como llevaba Y eso sí que puedes Mira el charquete de sangre Mira el charquete de sangre Métale Métale, métale, métale Métale, métale 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 Munición De aquí más munición Un Krogan, ¿eh? Vamos equipo Que os estoy carrileando Ah, que estáis recargando Recarga, coño Ah, ya no tengo munición del otro Mira, mira, va a explotar, va a explotar ¡Toma! Ha reventado ¿Ves? Como tiene lo de lanzallamas A eso sí podríamos tirarle esto La sobrecarga Sobrecarga los escudos en los enemigos sintéticos Es por aquí, ¿eh? Es esa puerta Poquita munición Eh, francotirador La tenemos full Los dos ya están, ¿eh? Vale, bien Este es gilipollas Mierda, dice Mierda, dice Marley, buen niño, un poco naif Él va a aprender Dejándole a tomar la clínica Debería ser capaz de lidiar Ahora que Borja está desapareciendo Vale, vale, bien No, 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 no No vamos a finalizar la misión O sí Es que tenemos que volver aquí Pero, buf Hay que volver, ¿eh? Hay que volver Pero claro Es que si tenemos que salir de aquí Es un pateo, ¿eh, gente? Vamos a finalizarla, loco Vuelve a la Normandía Hay que envirarse Ya luego volvemos Ya le hemos reclutado, ¿eh? Me funda tus armas pulsando H Muy bien Pues no tenía ni puta idea Y ahora Podemos mejorar armas y demás Decía que necesitamos un científico Pero este es científico o médico O es todo No lo mismo, ¿eh? Es un profesor ahí en plan Fijaros en la cara de Separ Lo que os comenté De ser malo No, no, eso es Cuando sale en azul Cuando sale en azul Es una acción buena Y no queremos hacer acciones buenas Más de momento Mirad la cara de la tía ¿Estáis viendo? Los ojos hay medio rojos Mira, estáis viendo la cara Cada vez está peor Y los ojos Y los ojos se le están poniendo rojos Me pone nervioso Este va a estar un poquito en el equipo Me pone muy nervioso Ahí habla súper deprisa, ¿sabes? Joder Investigar Mejoras de arma A ver, ¿qué es esto? Munición para armas pesadas Se necesita Mira, tenemos Nos interesa ¿Eh? Investigar No tenemos ni de coña Mejoras de arma Daño de fusil de asalto No Mejoras de armadura Malmer y gel No está mal Pero vamos a esperar Que de momento No estamos teniendo problemas Vale Mejoras Duplica el tiempo Del tiempo Del pirateo ¿Sabes? Pero Esto es lo que tenemos ¿Eh? Las mejoras El tema es que Que si se ponen solas ¿O no? Quiero hablar de ti No creo que nos hable Desde el momento ¿Tienes un minuto para hablar? Claro Plague on Omega Duelta con mucho tiempo Para analizar La inteligencia Impresivo Laboratorio Mejor trabajando Para operaciones Con el budget AI en particular Muy útil El mejor setup Que he visto Desde que trabajé Con especial ¿Tienes un asistente Daniel ¿Tienes bien? Muy bien Seguido y seguro Nueva Más que quieta Con Plague Llegué El mech de seguridad Justo en caso No puedo ser muy cuidado Cuidado También mech de seguridad Mech de seguridad Nois Nois Nunca usé En SDG Debería ser frustrante Working en Omega Con una asistente No Lovedo Llegué Facilidad Presenta Ahora me del este El grupo de operaciones especiales Mira lo que estaba estudiando De los Krogan Si ¿Os acordáis? Esto es lo mismo Vale Vaya Vámonos de aquí Terminal de investigación Sala de reuniones Arsenal Ascensor Armero Mesaje sin leer Mira Curación de las cicatrices De tu rostro He efectuado nuevas investigaciones Sobre las cicatrices De tu rostro Y he averiguado Que el viejo dicho Todo está en la mente Es cierto Las actitudes negativas Y los actos agresivos Crean reacciones adversas En los implantes cibernéticos Mientras que los pensamientos pacíficos Y los actos compasivos Favorecen la curación Lo que yo os comenté ¿Os acordáis? Si mantienes una mentalidad positiva Creo que las cicatrices De tus rostros Se curan solas En caso contrario Disponemos de material quirúrgico Que podríamos emplear Para aislar tus implantes cibernéticos Y acelerar tu curación Independientemente De tu actitud mental No nos interesa Gente Yo quiero tener la cara De hija de la gran pota Vale No vamos a hablar con nadie de momento Ya hablaremos más adelante Vamos a hacer la misión Que tenemos que hacer No nos vamos a enrollar ahora mismo Ya habrá tiempo de hablar Y conocer a gente Y todo eso Vamos aquí Porque tenemos todavía Misiones que hacer ¿Sabes? Podemos curar las cicatrices Vosotras O sea, vosotros Darme vuestra opinión En los comentarios y tal Pero vamos Yo tengo decidido Yo creo que no Que lo mejor es ver Como evoluciona la cara Y hasta donde llega Con lo hijo de putas Que estamos siendo ¿Sabes? Mola A mi me mola Está chulo Vamos a pillar a este Y a esta ¿Vale? Este tío me ha molado O En vez de Miranda Pillamos a este Para ver como es Es que no me termina A mi de gustar El mongolín Pero le vemos Por lo menos Incineración Hostias Este quema ¿Eh? Y con jera También Y con jera Y todo Loco Daño de armas Escudos Este tiene Muy poquita vida Pero Separ Separ Tiene tres puntitos Muy ricos Me gusta lo de ocultación ¿Eh? Porque es mucho más daño Aunque de momento Estamos matando de una hostia Yo creo que esto Nos lo damos más adelante Gente ¿Qué os parece? Vamos a curar esto Daño de arma Recarga de poderes Ralentización de tiempo De francotirador Está muy bien Claro Tenemos que ir a reclutar Al otro Te he hecho un favor Amigo Este es el que decía El Gabor Nese Que decía Dile a Gabor Que no sé qué Y este Dice ¿A quién cojones es ese? Este es un Un garrus impostor ¿Cuál es tu trabajo aquí exactamente? ¿Tienes que mantener la fortuna en línea? De mantenerlos fuera de la vista de Aria Eso es así No hay mucho para mí No hay mucho que hacer nada más Pero la forma de que las fortuna llegan Tengo algo que hacer De pronto Tengo un montón de fortuna aquí ¿Qué están planeando? Fortuna Plan No hay pestilence Nada más Si comiense planeando Todos estaríamos en problemas Solo iré Continuar Espera, espera Que por aquí Me ponía a hablar con alguien Gente Ah, pues no ¿Qué estás mirando? Un hombre muerto ¿Quién será el arcángel ese? Venga, a tomar por culo ¿Os dais cuenta? No venía a cuento Y venga, a tomar por culo Mira, esto me recuerda ¿Sabes? Al bar ese ¿Os acordáis? Me ponía a hablar con Zayt En la barra Mira 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 Un traguito Lol Vamos a beberlo A ver qué pasa ¿Qué pasa? Dame otra Yo creo que no pasa nada Quizá Yo qué sé Bebes y ya está ¿No? Pero vamos No creo Dame otra Y los otros Ahí mirando Como me pongo Ahí a beber ¿Sabes? Hasta el culo Mira, no quiero más Ahí va, ahí va Está borracha Mira, mira, mira Está viendo doble Loco Se mueve todo Dios mío Vamos a ver aquí ¿Dónde será? También podemos ir arriba Mira el área Es esta Mira, mira, mira Se parece a la Liara Es de la misma raza Esto es un poco Hija de puta ¿No? Parece ahí una mafia Yo no pido nada Vaya, esta es una mafia Es que flipas, tú Soy la jefa O la reina Si te gustan los cuentos de hadas ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Conmigo pasa lo mismo Arcángel ¿Medio Omega? ¿Medio Omega? Lo necesito Me gusta la tía esta, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostias! ¿Qué grupos está en traseo? ¡Perdonad! Estoy malo ¡Hostias! Hostias, chaval ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué puedes decirme de Arcángel? No lo que me gustaría Él apareció aquí varios meses y empezó a causar todos los tipos de problemas Si te haces tu propia ley lo que todos aquí hace Él hace la vida difícil Él es rechazoso y idealístico pero parece que sabe suficiente para estar claro de mí ¡Pero aprecio la ayuda! Lo sabe todo el mundo Esta tía me interesa nos interesa liarnos con esta, eh Es una mafia ¡Se me mola, eh! ¡Oh! ¡Es power! Es ahí Es muy chula, eh Éta la mierda, niña Únete a los mercenarios Y es aquí, eh Igual nos damos de palos ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué? los mercs te dirán cuando llegues la última vez escuché que los freelancers en grupos de scouting atacan en waves para distraer a Archangel mientras tratamos de pasar a sus defensas ¿entonces somos solo fodder por sus bolsas? si no te gustas, no sigues pero si haces tu trabajo es fácil y además ¿cuáles son las probabilidades que pueda matar a todos? claro que tenemos todos para matarlos ¿dónde está el ataque que está pasando? la base de las operaciones de Archangel él está escondiendo justo debajo de nuestras nosas no te puedo decir exactamente dónde vas, pero te vamos a encontrar ¿por qué los mercs están trabajando juntos para matar a Archangel? no han estado en Omega Long él hace todo lo que puede para nos destruir los equipos se van a perder, las operaciones se comprometen y todo el mundo se va a perder y todo el mundo se va a perder y todo el mundo se va a perder ¿quién es Tarak? ¿es que es Tarak? ¿es que es Tarak? ¿cuántos mercs están involucrados en este ataque? sí, Tarak se ejecuta a los Suns pero todos los tres se ejecutan la operación Jareth se ejecuta la Eclipse y Garth se ejecuta la cabeza de la sangre Tarak se ejecuta pero los otros nunca dirían eso estoy sorprendido que están en esto pero supongo que se agregue un grito venga, vamos aquí vamos se ejecuta al depósito de transporte fuera del club uno de nuestros chicos te va a llevar de ahí se ejecuta en el siguiente hey, ¿está donde se ejecuto? se ve un poco joven para ser freelancing como un merc estoy suficiente yo crecí en Omega sé cómo usar una arma mira el otro no se me podía haber quitado y me daban virtud que te jodan eres un payaso te van a poner la cara como un pan vengo a ser rebeldía aquí tenemos que ir al depósito de transportes vamos a guardar gente esto se va a poner interesante va a haber chichilla y hostias por todos lados tiene nombre de pro eh arcángel es aquí el tonto de antes no nos interesa no nos dice nada no te den por culo niño es aquí eh transporte venga go venga go vale por lo que hemos visto el arcángel este ha estado puteando a varias organizaciones por así decir de todo tipo con sus trabajos jodiendo a los trabajos de los demás y parece ser un pro de cojones y todo el mundo le tiene gato este todavía no lo hemos probado pero bueno es que este es como nosotros francotirador pero me mola el tío ¿sabes? y la mirandita también bueno nos vamos a quedar con este por lo que os digo eh y aquí vamos a esperar para tener pues un poco más mira el tonto a este se va a liar este yo creo que va a durar dos telediarios van todos a por él todos a por él arcángel no tienes ni poder no tienes ni poder no tienes ni poder no tienes ni poder pero no te preocupes si no te preocupes si no te preocupes de hablar con un freelancer ponte así que el bridge es el único camino exacto el arcángel colapsó todos los pasajeros y cerró las puertas a las puertas a los niveles tenemos equipos pero está pasando demasiado tiempo si pudieran el avión de vuelo eso ayudará pero espero que el equipo de infiltración termine el trabajo y todos podamos no se está dando cuenta el tío en los problemas que está dando se ha cargado la nave esa y de todo loco donde está el equipo de infiltración ahora parece que lleva escondido en un sitio en plan sabes campeando en plan campero parece que está bastante eh ¿habéis visto? o sea en los problemas que está dando un solo tío y están tres organizaciones a por él sabes joder igual que el medicucho este no jodas igualito loco este tiene pinta de ser un pro carac he hablado con garm y sus hombres y él están a bordo suponiendo que esta operación tenga éxito podemos contar con una moral alta y una gran aprobación de la tropa a juzgar por las pérdidas a juzgar por las pérdidas que ya hemos sufrido existe la posibilidad de que no tengamos los hombres necesarios para pasar el siguiente objetivo aunque está claro que nadie en nuestra organización estaría listo para encargarse de arias y la ayuda de los otros dos ostias Harrod cuando entre la primera oleada no se quebra la verdad no esperamos mucho de los freelancers cuando ellos los mechas de la luz van a entrar primero si eso no es necesitas algo? te necesitas algo? la eclipse descubieras eso por ti mismo yo soy Jareth yo ejecuto la eclipse lo que necesitas lo que necesitas freelancers lo que sabes sobre el Archangel su vida su esperanza se corta rápidamente no es eso nadie parece que se sabe algo sobre él mira te vas a aprender lo que necesitas se sabe él es inteligente él es resourceful él es peligroso él es peligroso pero nosotros tenemos él se corta él no va a hacer los mentes de nosotros ¿puedo ayudarte más? ¿de dónde viene? quién es él? incluso su equipo no sabía eso tal vez lo sabíamos más cuando tenemos su cuerpo bien entonces ¿por qué el eclipse en la primera vez? desde que te preocupes el eclipse controla casi 20% del Omega nuestros transportes y los mechas mantienen el eclipse suena muy organizado el eclipse funciona como una máquina pero Omega es algo pero organizado es una batalla constante por control luego el Archangel viene y complica las cosas ¿por qué el Archangel te da tantos problemas? le pregunto yo solo estoy aquí para ganar tanto dinero como puedo no nos venimos a Omega para ser contra las reglas y las reglas se desesperará de volver a Omega te prometo pareces un poquito más ostias con el Archangel chaval tengo unas ganas de conocerle mira este es otro eh otro de los jefes arcángel a ver que nadie sabe nada es un dolor de huevos todos le tienen asco es Turiano es Turiano es Turiano loco parece que es un cabrón a todos les está jodiendo la vida a todos le tienen unas ganas que se te va la olla 1 a 1 1 a 1 1 a 1 aguanté hasta que llegaron mis hombres 3 pues ya está hemos hablado de todo creo o plan de ataque no si mira el otro me da con la cara que tiene ahí queda queda un líder eh son 3 piratear que son 6.000 de pasta eh mueve el cursor y selecciona vale es verde, blanco, verde verde, blanco, verde verde, 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 verde verde, blanco, verde este naranjita arriba a la derecha 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 no, 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 no no, este no no lo encuentro este azulito en entre azulito tercero azulito tercero azulito tercero azulito tercero El Kata se... ¡Uy, va! Esto se puede piratear, ¿eh? ¡Go! Venga, que se abre la puerta, ¿no? Y igual hay algo dentro Muy riquín, muy riquín, su señor No me gusta que no se le vea la cara a la Sepa, el loco Pero es lo que toca Lo que no saben es que nosotros vamos a ayudar al Arcángel Porque le queremos para nuestro equipo Lo que no sé es cómo lo vamos a hacer ¿Alguna pregunta, niño? Equipo de infiltración Hay que saber todo lo que quieren hacer ¿Vas a venir? Vengan 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 Quiero echarle cara a ese tío Mira, mira, acción mala, ¿eh? Acción mala Atención Es la hostia de la Sepad Cuando sale en rojo Acción mala y azul, la buena, ya lo sabéis Pero tienes que darle rápido, ¿eh? Por eso siempre tengo la mano en el ratón Mira, mira, fuego ¡Dios! Signos vitales, hay que ayudarle, loco, ¿eh? Que está jodido Y la van a matar A ver si encontramos algo, ¿no? Me están jodiendo, ¿eh? Qué malo, amigo O congélalo, congélalo Mira, mira, qué over, gente Mira, 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 mira Hostia, ese, ¿eh? No es tan pipa, ¿eh? Hostia, loco No es tan malo, ¿eh? Ha matado al chico ese Al crío Entre comillas, ¿no? Sí Hostia, creo que ya sé quién es por el andar, loco Míralo 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 Lo sabía Lo sabía tú Cuando le he visto por detrás ¿Eres tú, Garros? ¿Qué estás haciendo aquí? Buena verte a ti, también Estoy sorprendida de verte Tú y yo, ambos Aún, es bueno ver un cara amigable Estas a mi corazón Mircling discos es tareaSc cardinal Lo especialista de lo mismo Me has disparado Me besé xxx Por ahora, apenas juan No quería que los mercos se sientan Ajá Si yo quisiera trabajar más Que librarte tu catedra Erais Además, tú hacías tu tiempo dulce Necesitabaälltarte ¿Y cuándo inicius자ś Arcángel? Ha estado over eh Cuando lo he visto por detrás y los andares esos que tiene Digo este ya se quien es No, no, no No, no Sí, sé que no has cambiado. Qué overloco de que sea este. Este tío era Dios. Tengo demasiados francotiradores en el equipo. Yo soy francotirador, este, el otro. Me ha salido lo de acción mala. Tú, tú puedes hacer lo que tú lo puedes hacer. Just como el tiempo, Shepard. Tú, tú puedes hacer lo que tú lo puedes hacer. Aquí, disfruta. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 Se ralentiza un poco Cuando eso, ¿sabes? ¿Lo oís? Que se oye las voces ralentizadas Como pone ese frangotirador Munición Vale Pero necesito munición, loco Hostias Ese tiene barrera y de todo, loco ¿Quedan más? Signos vitales de Garros Munición OP Giso Ah, me ha dado, me ha dado, me ha dado Munición Buah, se me va recargando aquí He triunfado Mierda, no le di Vamos equipo Vamos equipo Invisible Vamos Munición OP En toda la cabeza Dame mi frangotirador Amiguito Se ha metido uno, ha dicho Hostias Hostias Se ha metido un tonto, han dicho El tonto ya no está Trash Ojito, eh Con este Loco Hay que meterle Más protegido por escudos Este destroza, mira, mira Atraviesa los escudos Hay que meterle el escudo Ahora Qué malo Amigo Lo he reventado Lo he reventado Eso no le da Eso no le da El Jarot ese Ha entrado un tonto Venir gente Venir aquí Joder, costia Le he dado Ah, no le di No le doy, no le doy No le doy No le doy No le doy Jesus Christ Le han bajado un poquito la vida al Garrus Pero si es que Garrus ¿Os acordáis como se lo marcaba con nosotros? Molaba un montón Y era leal a nosotros Hicimos su misión Ya ves A su hermano Era, ¿no? ¿Y ahora qué? Ojo, eh No voy a dejarte solo No le vamos a dejar solo a este ni de coña Mordir se quedará Que se queden los dos francotiradores arriba ¿Sabes? Lo vamos a dejar aquí Hicimos de ocho minutitos Últimamente estoy trayendo bastante largo los episodios, gente Porque como quiero hacer muchas cosas del juego Bueno, bueno, bueno Lo vamos a dejar aquí Qué over, eh Está muy interesante ¿Qué pasará en el siguiente episodio? Bueno Lo iremos viendo, gente Nada, espero que os haya gustado el vídeo Recordad que le podéis apoyar un me gusta Si os gusta Garrusete Es lo que toca, gente Y nos vemos en el siguiente Chao